¡Aplausos! Y su cañón guardaba mis bolitas Y ensayaba un rock para las matinés Ahora yo era un rey Era algo así y era también el juez Y por mi propia ley La gente era obligada a ser feliz Y tú eras la princesa que hice coronar Eras tan linda, digna de admirar Que ibas desnuda por todo el país No, no huyas, no Fingé que ahora yo era tu juguete Yo era tu yo-yo Tu bicho preferido Ven, dame la mano Sueñé que ahora no teníamos miedo En la época de la maldad Creo que nosotros ni habíamos nacido Fue una fatalidad Que nuestra historia terminara así Fuera de este jardín Era una noche que no tiene fin Pues te fuiste de mi vida así sin avisar Y ahora yo era un loco al preguntar ¿Qué es lo que el mundo va a hacer ¿Qué es lo que el mundo va a hacer de mí? ¿Qué es lo que el mundo va a hacer de mí? ¿Qué es lo que el mundo va a hacer de mí? ¿Qué es lo que el mundo va a hacer de mí? ¿Qué es lo que el mundo va a hacer de mí? Gracias por ver el video.